me estaba fijando que que estas florcitas que están aquí a pesar que están en la montaña están bien bonitas si se quedan viendo y son 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 flores de de estas pues de la montaña no sé cómo le dicen silvestres se miran bien bonitas ahí están yo pensaba que éstas las sembraban y no nace así nacen o sea nacen y son de colores porque está rosadita también esta flor esta blanquita que está aquí también son flores que nada porque allá se ve que están en el en el bosque aquí el tiempo que empiezan a salir los venados y aquí es donde yo vengo a a botar el agua está bien bonito aquí es una parte aquí que vienen a dar vueltas por eso es por eso es que he venido aquí no porque ahí está la fábrica las fábricas en la calle donde yo trabajo pero esta florcita si me gusta bastante tienen bastantes como el naturaleza y esta le puse la patita la pandía ahí está están bonitas y el diente de león mira ahí están todas las flores están bonitas y éstas cambian colores también yo pensé que eran blanquitas son como tipos rosaditas bueno pues los guachamos al ratito bye